Aplausos Tu plaza, tu calle, tu gente, esa vida que tú me das, me cautiva de mil maneras, como quieres que no te quiera, ni que sea tu don Juan. En una plaza cualquiera, en un barco como este, me alejo de la rutina con mi lápiz y papeles, y me envío la cosita de tu ente, de tu calle, porque son tan diferentes y tan llenas de detalles. Perdiéndome entre mis letras, mis rimas y cuatro versos, yo te escribo detallitos, para mí los más bonitos, para ti son todos besos. Que te doy todo, mía, cual si fuera propia mía, la tierra que yo más quiero, que cautiva al alma mía, que cautiva al alma mía. A pesar de tu añito, y las canas de tu pelo, ay, mi tierra chiquitita sigue siendo tan bonita, bajo el azul de tu cielo. No me canso de mirarte, y perderme en tus rincones, que estoy descubriendo tus detalles, y me sobran las razones. Para pedirte cariño, este secreto me guarde, que yo soy sin que nadie lo sepa. ¡El don Juan de tus detalles! ¡El don Juan de tus detalles! ¡El don Juan de tus detalles! ¡Por fuertes, que el metida va a la O, y que vivan las gafas de Manolimu! ¡Ole! ¡Hace tiempo que no como yo, gamba! ¡Vos! ¡Vamos con la cuerda! ¡Vamos con un poquito, Ariadna! ¡Ole! ¡Ole, güey! ¿Vale? ¡Con lo bonita que eres por dentro! ¡Con lo bonita que te hizo tu madre! ¡Con esas ganas de vivir tu vida! ¡No te hacen falta! ¡Tanto detalle! ¡Tú valentía, tu cara, tu risa! ¡Esos oídos que me tienen loco! ¡Esa mirada tan pura y tan limpia! ¡Normal que te escriba este piroco! ¡Y cada día me da mil lesiones de cómo andar por esa carretera! ¡Cumpliendo sueños y llevando a gala! ¡El ser mujer, porque esa es tu bandera! ¡Tu bandera, tu bandera, tu bandera! ¡Sus color, lo eliges tú! ¡Sus color, lo eliges tú! ¡Dejate de detencia y cosas modernas que hagan llorar a tu corazón! ¡Que el estilo no lo impone ninguna marca por la que insista al diseñador! ¡No sé lo que te pongas y rompe con tanto prejuicio! ¡Aunque la gente haga su juicio! ¡Viste como quiera y hazte ese favor! ¡No sé feliz como eres y que a ti nadie te cambie nunca! ¡No te puedo asegurarte que te tiene envidia hasta la luna! ¡Por la luz que desprende! ¡Y lo bonita que eres, viva la madre! ¡Que te parió! ¡Que te parió! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡No te puedo decir! Gracias. Era su nombre, honrado y valiente, trabajador y persona sencilla. Era su nombre, la madre decente, era mi padre, era mi vida. Pero su herencia antes de marcharse, su educación, sus valores, su arte, no repartió ni una sola moneda, pues su fortuna era más grande. Pasó por hambre y necesidades, sufrió sus males tragando el silencio, pero a sus hijos no les faltó nunca comer caliente un plato buchero. ¡Ay, mi padre! ¡Ay, mi padre! ¡Ay, mi padre! ¡Cuánta verdad me enseñó! Yo no puedo explicarme que la vergüenza le falte al apellido. Ni los valores de reyes que le impulsara su descendencia, ese señor. Ya lo decía mi padre, cuidadito con la monarquía, porque eso es hambre para toda la vida. y el pueblo que lo tiene que mantener. Yo puedo presumir de todo lo que mi padre me enseñara, dime tú Felipe VI cómo puedes mirarle a la cara a ese degenerado, sin vergüenza traicionero, que fuerte un día a ti te engendró, a ti te engendró. Gracias. Aquí estamos en bar de la grana, no hay calor. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, Julio. Vamos, Julio. Vamos, Luis Juárez, vamos, se han de costa ahí. Vamos, Luis Juárez, vamos a la llacaramba. Muchos estaréis pensando. Muchos estaréis pensando. ¿Qué coño hace gente de Cádiz? ¿A quién va bajo cantando? Lo siento, pilla, es lo que hay. Rellenamos los papeles, entramos en el sorteo de este concurso que es tan chulo. Nos ha tocado este día, te juro que no es por dar por culo. Hemos venido y aprovechamos la circunstancia para probar minas y cazuelas que a mí me encantan. El cosifrito que te ponen en la plaza alta y el pez doreo, qué maravilla, Dios mío, de mi arma. Ahora, cuando acabemos, vamos a cantar en la marina a ver si sacamos perra para pagarnos la gasolina. oye, ese que soy un Juan es que soy un micrófono, el que soy yo y él quemzara, que corteaba, malaba, malaba, lo mismo que hago yo con la tierra que más quiero. Quiero que, el verdad es que el amor en esta apartada brilla Más pura la luna brilla y se respira mejor. Más pura la luna brilla. Hay quien dice en Badajoz y sobre todo algunos murgueros que venimos al concurso para llevarnos solo el dinero. Yo te digo que es mentira, el dinero no me importa, tampoco importa la distancia. Aunque esté un montón de lejos, porque está lejos, no vea qué gracia. Y es que la novia de este muchacho es de esta tierra. Y un día le digo, ven a cantarme, me pongo tierna. No lo pensó, se lo viva el grupo y aquí estamos. Fíjate, tu señora te cose pa' estar un rato. Yo te juro por mi madre, no vengo más, no me da la gana. A no ser que alguien se enrolle y nos traiga dulce de la cubana. No piense que soy igual, es que soy igual y no es cara. Me corteaba una gama, lo mismo que hago yo. Con la tierra que más quiero. Y es verdad que el amor en esta parte a la abrilla, más pura la luna brilla y se respira mejor. Por aquí no te queremos tanto. ¡Vamos a cantar una velía! ¡Hola! Y es que me diga hola que venga otro día. ¡Vamos a animarnos! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! 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 Cuando no importa la sonrisa, cuando no importa el llanto amargo, de niños, hombres y mujeres, cuando miran para otro lado, cuando la piel es lo que importa, que no es lo mismo negro y blanco, cuando el que manda se disfraza. Resumiendo de solidario, hay quien pudiera arrancarle el corazón a esa ralea, o así fuera Inquisición en una vera, eternamente condenar lo quien pudiera. Hay quien pudiera arrancarle el corazón a esa ralea, o así fuera Inquisición en una vera, eternamente condenar lo quien pudiera. ¡Ay, que pudiera! ¡Vamos! 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 Buscando un futuro, ese trozo de pastel, que le pulse la boca, y hay aquí quien se disloca, y se niega a comprender. Esa línea imaginaria, la que marca una frontera, puede convertirse un día en agonía y calvario. ¡Vamos! Si algo le obligan a cruzar, en el sentido contrario, en el sentido contrario, en el sentido contrario. ¡Vamos! 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 Gracias.